¡Oh! Aquí han vuelto, aquí han vuelto con este sonido un poco tétrico, pero ¿qué está pasando aquí? ¡Ester! ¡Ester está como un poco zombificada ahí! ¡Y para Pablo también! ¡Para Pablo! ¿Qué te pasa? ¿Pero habéis visto esto, chicos? ¡Juanma! ¡Tablo! ¡Fifo! ¡David! ¿Qué está pasando aquí? ¿Estamos todos un poco zombies, tal vez? Por toda la ciudad se está extendiendo una rara enfermedad entre los niños que ven la televisión y que se pasan todo el día enfrente del ordenador Sus bocas se abren de par en par Sus ojos todos rojos que parecen estallar Y ya no hablan, solo hacen ruido como el gruñido de un animal Y ya no hablan, solo hacen ruidos como el gruñido de un animal Y es que parece que nadie está a salvo de esta epidemia mundial Yo te lo aviso, sé precavido Si no te quieres contagiar, todos juntos Y ser un zombie, zombie, zombie Zombie te vas a quedar Serás un zombie, zombie, zombie Si no sales fuera a jugar Y ser un zombie, zombie, zombie Zombie te vas a quedar Serás un zombie, zombie Si no sales fuera a jugar Salen de cualquier lugar Pero bueno, Esther, ¿qué ha pasado? ¡Qué susto me has dado! Perdón, es que he visto un zombie ¿Dónde? Se descae la baba y te señalan al pasar Era un buen chico y era tu amigo Pero ahora es zombie y nada más Pero si le quieres salvar Una sola cosa te va a funcionar Llévale al barque, que le te la hay Ey, solo jugando volverá a ser normal Llévale al barque, que le te la hay Ey, solo jugando volverá a ser normal ¡Vámonos! Y es que parece que nadie está a salvo De esta epidemia mundial Yo te lo aviso, sé precavido Si no te quieres contagiar, todos juntos Y ser un zombie, zombie, zombie Zombie te vas a quedar Serás un zombie, zombie, zombie Si no apagas, látele ya Y ser un zombie, zombie, zombie Zombie te vas a quedar Serás un zombie, zombie, zombie Si no sales fuera a jugar ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Estupendo, chumas! ¡Repetid conmigo! ¡Ya lo sabéis! Y ser un zombie, zombie, zombie Zombie, zombie, zombie Y ser un zombie, zombie, zombie Y ser un zombie, zombie Y ser un zombie, zombie, zombie Zombie, let's go Zombie te vas a quedar Serás un zombie, zombie, zombie Si no apagas, látele ya Y ser un zombie, zombie, zombie Zombie te vas a quedar Serás un zombie, zombie, zombie Si no sales fuera a jugar ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Un fuerte aplauso para esta banda! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!